Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida en una plazoleta muy cerca de la terminal de ómnibus de Rosario. Según algunos de sus amigos de la calle, presentaba algunos problemas psiquiátricos, pero que era un hombre tranquilo, muy sociable, siempre se había negado a pasar la noche en un refugio. Generalmente dormía dentro de la terminal, por eso nadie se explica por qué decidió ir a pasar la noche a la intemperie. La noche fue muy fría, murió de hipotérmina. Desde hace varios años dormía en la calle, pero el frío fue implacable. El cuerpo de un indigente sacudió la mañana del domingo en la plaza Mariano Moreno. La vida, él vive en la calle, vivió toda la vida, vivió toda la... Y bueno, le tocó el frío de anoche, no sé qué pasó, pero él tenía una jubilación importante de discapacidad. Ah, mirá. ¿Vivía acá en la plaza? O sea, ¿dormía en la plaza? Ah, sí. No, en la terminal, adentro. Ocho años. Y bueno. Mientras la policía cuidaba la zona, descartaba alguna hipótesis que podría dar a entender que el deceso haya sido producto de algún ataque. No hubiera sido producto de una pelea, de nada. No, 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 no. Ahí está la... Se lo puede decir la policía que no, 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 él no. En el medio llegó Silvina, de la Olla Popular, quien integra un movimiento para proteger a personas que hoy se encuentran en situación de calle. Y dio algunos datos de una realidad latente. Con los fríos intensos, la gente lo sufre y además que convengamos que es gente en un estado de vulnerabilidad habitual. Entonces, bueno, por supuesto que su cuerpo no es lo mismo bancar estas temperaturas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa este invierno con diferencia de los anteriores? Bueno, nosotros desde el lugar donde pertenezco yo, que es la Olla Popular, nosotros lo que vemos es que se ha incrementado esta cuestión de la situación de calle. Hay mucha más gente que antes. El frío no perdonó y este fin de semana las temperaturas bajo cero tampoco.